Vivir en movimiento no es tan mal, sintiendo adrenalina en el compás Y con tu voz camino por, rodando la aventura highway Puede ser el momento de gritar, dibuja un ritmo nuevo y asalta Y con tu voz camino por, rodando la aventura highway Y quiero ser el superhéroe que te salva del miedo Y quiero ver, la sonrisa eterna riendo por nada igual Recorder, doscientos mil kilómetros de sueños Y parar, para sentirme vivo en tu recuerdo ser Vivir en el desorden no es tan mal, hoy mi destino comienzo a buscar Y con tu voz camino por, rodando la aventura highway Y quiero ser, el superhéroe que te salva del miedo Y quiero ser, la sonrisa eterna riendo por nada igual Recorder, doscientos mil kilómetros de sueños Y parar, para sentirme vivo en tu recuerdo ser Quiero ser, quiero ser, el superhéroe que te salva del miedo Y quiero ser, la sonrisa eterna riendo por nada igual Recorder, doscientos mil kilómetros de sueños Y parar, para sentirme vivo en tu recuerdo ser Y parar, para sentirme vivo en tu recuerdo ser